Creo que fue un jogo muy equilibrado, justo o no justo, al final la justicia la hacen los golos, no fuimos capaces de hacer uno y Flegate no fue, entonces creo que bajo el punto de vista de la efectividad, pues sí. Hoy en día, ganar un jogo es muy difícil, enfrente de tiñamos una equipa que ya habíamos oído un vídeo y sabíamos de su capacidad de tener la bola. Hoy apostó por un jogo diferente, nos permitió a nos tener la bola, nos permitió mucho espacio en los corredores, fundamentalmente en la primera parte y nos creo que, bueno, no fuimos capaces de aproveitar esa ventaja que permitieron los corredores, no llegamos a grande área con muchos efectivos y a partir de ahí ellos hicieron un jogo muy todo, muy concentrados, fechando muy bien el juego por dentro y tratando de aprovechar su oportunidad en transiciones. Entonces, para Benz, para Felgueras también, entonces creo que sabíamos que iba a ser difícil porque estos jogos son importantes para cualquier equipa y lo era para Felgueras también. Tampoco se veía que estábamos a crear oportunidades muy claras. Sí que tíñamos un poquitinho más o control de jogo en los últimos minutos porque, pues quieras que no, Felgueras alargó un poquitinho equipa y había más espacio para jugar en el medio, entonces tanto Jaume como Jaupedro pudieron participar más y estábamos a llegar. Pero sí es cierto que no estábamos creando oportunidades claras, con lo que EUC pensaba que el alargamento iba a ser lo próximo. Hemos tenido la fortuna de que hemos marcado por grandes penalidades y en ese aspecto fuimos afortunados, claramente.